¡Suscríbete! De Extremes Awakened Así es Entonces vamos a ver qué pedo Uy, le voy a dar Kiss, güey Vamos a ver la diferencia entre Básicamente Lo que es este vato ahora Y lo que era antes Y de hecho tienen ventaja de tipo Ventaja en el evento Sí Me parece Sí, sí Entonces Todos los Sers tienen ventaja Mira, voy a hacer 10 10 Va a ser un super ataque de 10, güey Mira, yo voy a hacer un super ataque de Vamos a ver cómo defienda Defienda Mira 873 mil Y pum Lo matan andando, es cierto Mira, defiende El primer golpe 23 95 En super ataque Ay, era un millón y cacho Un millón 400 ya Con todo lo demás Ok 92 47 Ok Nada mal Ya este ser Pues ya se lo voy a chingar, ¿no? Porque pues, bueno Estás bien lento Y el mío no tiene Extremes, sí Ay, no mames, güey Ay, me vale madre Básicamente me dijiste eso Mi Krilin Que es mi líder Tristemente Sí, es cierto Aquí tú Tu cel Vamos a ver cómo pega tu cel, güey Es bien puerco, güey Es una sucia, güey Es una sucia Qué miedo me das Es una Y Krilin Que le hará un Tai o qué Esta del mío mató, güey Creo que sí El tuyo va a matarlo, ¿eh? Me huevo que sí Vamos a ver Sí 3 millones 256 mil Oye, sí está muy cerdo tú Está amarrando Es que para los que no saben De amigo Agarré a su cel Bueno, vamos a ver El daño máximo En este caso Esto va a estar muy divertido Va a traer support Y vaya Y creo, creo Que va a traer Big Bad Boss Entonces Vamos a poder ver algo bello No sé Espero no lo mate mi cel Sí, trae Big Bad Boss Veamos, veamos Toma, güey Toma, güey Vamos a ver Este güey le va a bajar un chingo Obviamente A ver 1 millón 400 Sin Bueno, con todos los links activos Y support de 30% Nada mal Para ser un güey Sin Extremes y Awaken 2 millones y cacho Es el LR Pero no es el No es el que nos interesa No, no, no Pero Este güey La verdad está súper bien O sea, ya con Extremes y Awaken Vamos a estar pegando 1 millón 745 mil ¿Un millón y qué? 1 millón 745 mil ¿De carga? De carga Este Con un link Solamente con los links Que tiene Final Spad Nada más De ataque Con el LR físico Y los androides Ok Y pegó Al final con un crítico De 300 3 millones 538 mil Digo, trae ventaja Ahorita en este evento Tenemos ventaja De le vamos a bajar Un poquito más De lo normal Pero aún así Es una cerrada Yo calcularía Que tu Cell Ya con Extremes y todo ese desmadre Estaría pegando Pues 2 millones 600 Y a 2.800 con support Entonces no está Nada, nada mal Oye, si Si aguanta tu Mi cell Siempre aguanta No me voy a arriesgar Pero güey Neltsi No me voy a arriesgar A ver si me da Toma güey 1.776.000 No sé Es que estaba con Krillin No, ya lo saqué De rotación Por eso Pero es líder Krillin Ah bueno, sí No, pero es Bueno, 120 120 No está nada mal 30% La diferencia Está nada mal Bueno, aquí vamos a ver De nuevo Ahí viene Ay, con Krillin Bien, eh Está bien padre esto A ver Oye, pero si tiene Links con Krillin Kamehameha Seguramente Shocking speed Güey ¿Qué quieren ir De chingar? ¿Qué más? Shocking speed Nada más y nada menos Papá A ver A verse Vamos a darle Super ataque a Krillin Claro que sí Esperemos que el otro cell No te mate Al tuyo Bueno, aquí ya se murió Ya lo mataste Ya se murió No hubo pedo Está bien chido ¿Cómo viste la diferencia Entre Sin La neta Sí le falta Defensa a este güey Sí o sí Pero No está pegando mal La verdad Su extreme sí es una Gran carta Yo más o menos Me estoy discrepando A la par con el cell De Tech La verdad el de Tech Me gusta más porque 1.800.000 Nada mal Con Krillin Nada mal Y con su poder 2.400.000 Y aparte con Big Bad Boss Estaría un poquito mejor Pero bueno muchachos Pues eso fue todo En esta ocasión Si les gustó este video Dejenle like Comenten Suscríbanse Compartan Primero en comentarnos Segundo en comentar Y así Sucesivamente Ya casi llegamos a los clientes Si no es que ya llegamos Cuando subió este video Entonces estamos muy agradecidos Muchachos Pero bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! Gracias por ver el video.